Quiero traerles este libro porque es un libro que lleva aproximadamente unos 7 años. Si bien se tomó en ser escrito 5 años, en realidad el modelo del líder bambú, que el líder bambú es lo que propone a través de estos 11 principios para transformar nuestra vida en libro, viene desarrollándose desde hace mucho tiempo. Fui a Google, cualidades del bambú, que puedo aprender del bambú, que podríamos los seres humanos aprender del bambú. Y de ahí me inspiré para escribir ese libro para jóvenes en modo de fábula, que fue el secreto del bambú. Sin embargo, el bambú me seguía hablando. Yo decía, el bambú me ha enseñado tantas cosas que esto debería llevarse a escuelas, a universidades, a una filosofía de liderazgo que nosotros los seres humanos podemos adoptar y cultivar para vivir una vida sin tanto sufrimiento innecesario. El dolor es parte de lo que nos toca, pero el sufrimiento muchas veces es opcional. Pero si no nos enseñan, porque la educación que nos han dado y que nos siguen dando a las nuevas generaciones está basada en un paradigma antiguo de enseñarnos el mundo externo para convertirnos en entes útiles a la sociedad, y eso está muy bien, pero nos enseñan muy poco de nosotros, de cómo funciona nuestro cerebro, cómo entender nuestras emociones, cómo poder lidiar incluso con aquellas cosas que no se parecen a las expectativas que nosotros tenemos en la mente. Porque pónganse a pensar, ¿qué quiere decir fluir para no sufrir? Quiere decir que si yo no fluyo y no me adapto a lo que está llegando a mi vida y mi respuesta o mi reacción es siempre de defenderme, resistir, resentir, maldecir, me contraigo. Si yo esto es lo que hago a todo lo que estoy viviendo, me contraigo, me pongo en sistema de supervivencia, tensiono mi sistema nervioso central autónomo, por lo tanto biológicamente no permito que ni siquiera se irrigue mucha sangre a mi cerebro pensante. ¿Por qué? Porque el cuerpo y el cerebro están diseñados para que cuando tengamos una situación verdaderamente peligrosa, una amenaza real de vida o muerte, como por ejemplo una madre, por mucha barrita que sea, su niño cae debajo de un vehículo y usted ve los videos virales de cómo esta mujer saca las fuerzas de donde no cree tenerlas para levantar el auto y sacar a su hijo. Porque en ese momento que hay un peligro real, tú no tienes por qué pensar, tú actúas. Y tu cuerpo cuando se tensiona, tiene la neuroquímica de la tensión que es cortisol y adrenalina para darle fuerza a tus músculos y que tú puedas levantar el auto. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros ese mismo mecanismo que es de verdad milagroso para una situación de vida o muerte, lo utilizamos todos los días por cualquier cosa que nos pase? Se nos atraviesa en el tráfico alguien y nosotros ahí lanzamos el hijo de P, pero no en la versión esta linda de pasión, paciencia y perseverancia, no la otra. ¿Verdad? Y maldecimos a esa persona. ¿Y quién se hace mala sangre? Uno, nosotros. ¿Y qué neuroquímica estamos lanzando desde el cerebro al cuerpo? La neuroquímica del estrés, tóxica, cortisol, adrenalina y sangre. Hay mucha gente que hoy está enferma porque no fluye. No porque su cuerpo debería estar enfermo. Está demostrado que un 97, 98% de las enfermedades que nosotros desarrollamos y somatizamos, incluyendo fibromialgia, úlceras, gastritis, migrañas, alopecias, psoriasis, rosáceas, etcétera, 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 son el resultado de tu poco fluir, de una personalidad psicorrígida que le cuesta soltar. La falta de perdón está ahí, en el no fluir. Si una persona sufrió algo, un agravio, una humillación, una violación física, un ultraje, de cualquier tipo, porque a todos nos han pasado cosas. Yo no conozco un ser humano que diga, a mí no me ha pasado nunca nada que yo diga que no es lindo. Todos tenemos historias, traiciones, divorcios, abandono, humillación, en fin. Ahora, si yo justifico en mi mente y en mi corazón el no soltar, el no dejar ir, el no fluir para sacar el veneno que esa situación o ese agresor produjo en mí, quien se sigue envenenando con altas dosis de cianuro día a día, es la persona que no perdona. El otro posiblemente ni se acuerda de lo que te hizo, o la otra, ni se acuerda. Y tú, todos los días sigues resintiendo y reviviendo el momento, el daño. Entonces, Fluir para no Sufrir es un libro que yo digo que no es un libro de una única lectura. Porque la verdad, créanme que como autor, cuando me tocó después de unos meses hacer la versión de audiolibro, que ya habían pasado unos cuantos meses desde mi última lectura del libro o la última religión, yo me sorprendí muchísimo porque decía, wow, cuando lo leía para ponerle voz y convertirlo en audiolibro, decía, qué bueno es este libro. Estoy feliz con el contenido de este libro. Qué maravillosa herramienta, porque me recordaba cosas a mí mismo. O sea, todos ustedes que tienen el libro ahí en sus manos, cuando lo lean van a ver que en muchas páginas yo les digo, vayan a fluirparanosufrir.com, descárguense tal meditación en mi voz, que es un complemento como parte de la experiencia de este libro. Váyanse a fluirparanosufrir.com, descárguense su test de inteligencia emocional para que separen qué nivel de inteligencia emocional o espiritual están hoy. Entonces, es un libro muy interactivo que tiene esa página de recursos, además está en audiolibro y es el complemento de entendernos como seres humanos. El título no es mío, el contenido sí, el título no es mío. El título es de Dios. Este libro se iba a llamar Los 11 principios del líder bambú. Y así se estaba trabajando por años. Yo quiero decirles por qué el título es un regalo. Bueno, en marzo del 2020 llegó la pandemia y yo me senté en un balconcito en el departamento donde vivía en Brickle, en la ciudad de Miami, que tenía el privilegio de todas las mañanas ver salir el sol a la bahía y veía el sol salir entre la bahía. Y me levantaba antes del amanecer. Para mí la pandemia fue un regalo. Yo sé que fue un momento muy triste y duro. Perdimos a muchos seres queridos. Sin embargo, en lo personal a mí me hizo redoblar mi práctica espiritual, tener más disciplina, poner en contexto lo que de verdad importaba y se priorizaba en la vida. Y fue muy difícil porque mi equipo de trabajo se redujo a la mitad. Tuve que despedir, dejar ir a muchos colaboradores. Fue un momento muy complejo en ese sentido. Sin embargo, cuando saco cuentas, Ismael ganó mucha más claridad de la que tenía antes de la pandemia. Y en una meditación dije, Dios, divinidad, regálame un mejor título para este libro, porque yo sé que con esto que está empezando, que es la llamada pandemia, si yo me siento contraído y siento tener recursos porque llevo años estudiando, hay otras personas que van a sufrir aún más que yo y se van a poder quedar medio estancadas en esto si no fluyen. Regálame un título. Y en esa meditación vino ese título. Fluir para no sufrir. Y yo lo anoté. Se lo comenté a varios amigos, incluyendo una amiga española que me dice, ustedes los latinos sí son dramáticos. Fluir para no sufrir. Si tú te pasas diciéndole a la gente que sean un éxito, que se eleven, que prosperen, tú eres optimista, ¿cómo eso de sufrir? Le digo, estrella, no es mío, esto me lo regaló Dios, ahora sí estás más loco. Si Dios te regaló eso, ahora sí te estás quemado. Le digo, bueno, pues ya, no pasa nada. Hicimos el ejercicio de hacer varias versiones menos dramáticas, supuestamente de fluir para no sufrir. Pero ¿saben qué? Al final se impuso esta que fue dictada. Porque lo que la pandemia nos ha dejado es una invitación a entendernos más para sufrir menos. Fíjense que el tema de la salud mental después de la pandemia a todos nos tocó un poquito. Yo lo vine a sentir en marzo, un año después, marzo, abril del 2021. El que me ha seguido un poco el rastro sabe que yo no puedo decirle a alguien que haga lo que yo no hago y no quiero para mí. El fluir es entender que si yo quiero estratégicamente liderar el destino de mi vida, no lo puedo hacer desde mis reacciones viscerales. No lo puedo hacer desde mis vómitos. Lo que escupo sin pensar, sin diseño. Porque eso viene desde una inteligencia muy primitiva, muy tosca, muy bruta. Esa solo me debe servir cuando de verdad hay una pantera negra que está ahí y yo tengo que ni pensar, solo decir, ¿qué hago? ¿Es más grande que yo? Entonces ni siquiera peleo con ella, me subo al árbol. Es más pequeña que yo, a lo mejor puedo pelear porque no me da tiempo a correr. O me congelo. ¿Ves? Son reacciones muy primarias. Peleo, huyo o me congelo. Ese es nuestro sistema de supervivencia. Y para eso no hay que pensarlo. Eso se activa la amígdala, se bloquea la sangre al cerebro pensante y por lo tanto tu cerebro de cocodrilo, que es el reptiliano, es el que por reflejo te dice qué vas a hacer. O sea, yo me congelé una vez ante un accidente automovilístico de mi madre y yo dije, ¿pero cómo que no puedo hacer nada? Literalmente quedé congelado y mi mamá y el auto, el coche lleno de humo. Y yo decía, ¿saldrá con vida o no saldrá? Y fueron dos extraños a auxiliarla, estando yo su hijo congelado del otro lado de la calle. Porque fue una reacción visceral que yo no pude ni siquiera controlar. Entonces, ¿qué nosotros queremos hacer con este fluir? Entrenarnos, quitando el piloto automático de la mente y de nuestros pulmones. ¿Para qué? Para respirar nuestras crisis. Si yo empiezo a sentir que hay algo que no me gusta, tanto de lo que pienso como de lo que veo, siento y observo, quito el piloto automático de los pulmones y digo, sentir, soltar, sonreír. Esto también pasará. Sentir, soltar, sonreír. Esto también pasará. Y me relativizo, porque casi todo lo que nos pasa en la vida es efímero, es temporal. Y si tú te pones a pensar las cosas que te quitaron a ti la paz hace cinco años, hoy ya no son tan trascendentes, las superaste, las mejoraste, te dejaron fortalecido, fortalecida como ser humano. Entonces, en el fluir para no sufrir, es decir, ¿cómo me convierto realmente en el arquitecto, arquitecta de un estilo de vida por diseño y no por accidente? Muchos seres humanos viven por accidente. O sea, la vida les pasa y ellos reaccionan a los que les pasa. El cambio no llega porque ellos lo diseñan, sino porque le dan una patada y si te dan una patada te tienes que mover de donde estabas. Pero ese cambio no es bonito. El cambio bonito es el que tú diseñas. El que te atreves tú a intencionadamente planificar y ejecutar. Aunque tome un año, tome dos, tome tres. La decisión mía que tanto me preguntan mis colegas ¿cómo pudiste abandonar un éxito como el del programa de CNN? Yo le dije pensándolo, planificándolo, escuchando a mi corazón, haciendo un estudio desde la lógica también, no fue una decisión de la noche a la mañana. El día que yo la comuniqué públicamente es porque incluso pasaron varias noches de insomnio pensando en esa decisión. ¿Y por qué? Porque fue un entrenamiento de yo no solo cambiar cuando alguien decida de ya no vas más aquí Ismael, este es tu último día, estás despedido. Yo puedo cambiar desde el deseo y mi pasión de iniciar una nueva dirección. Obsesionados con hacer empresa o carrera, pero han descuidado la pelotita de la familia o de la pareja. Y mientras hacen más dinero, pierden el matrimonio, pierden la familia o pierden salud. Porque esas tres que acabo de mencionar son áreas que si tú las dejas caer es muy difícil que se recompongan del todo. Pareja, familia, salud. Sin embargo, esa otra que para nosotros es tan importante que es carrera y dinero, no es tan frágil como uno la ve. Porque tú puedes hacer cinco bancarrotas y reponerte de ellas. Tú puedes estar en cinco o diez trabajos en tu historia de vida y seguir saliendo adelante. Y siempre y cuando puedas fluir y no pierdas mucha paz en el proceso, no hay demasiadas consecuencias severas. El capítulo del principio número diez les invito a estudiarlo muy, muy detenidamente. Porque cuando ustedes vean la tabla que el libro propone de un psiquiatra ya fallecido, David R. Hawkins, los campos energéticos de la conciencia humana, se van a dar cuenta desde donde hoy están tomando decisiones. Y si viven, por ejemplo, en un estado de vergüenza sobre algo que son y que les da vergüenza o culpa o hay gente que se descubre en ese cuadro viviendo desde el anhelo y el anhelo te esclaviza. El anhelo es una causa importante del sufrimiento humano. Si yo anhelo y anhelo y anhelo y mientras no llega lo que anhelo me siento medio vacío o medio vacía entonces sufro. Fíjense cómo hay virus en nuestra mente. ¿Cuántos de ustedes tienen ya su otra mitad, su otra media naranja? Levanten la mano. Muy bien, algunos levantaron la mano. Esto era una pregunta caxiosa. Es un truquito porque hasta ese es un virus que nos han metido en la mente que tú necesitas encontrar tu otra mitad, tu media naranja. Y yo les pregunto a las personas ¿alguna vez usted ha paseado por la naturaleza como caperucita roja y ha encontrado un árbol de naranjos y se ha sorprendido que en algún árbol de naranjos crece solo un medio naranja? No. Eso no sucede en la naturaleza. Pero a nosotros nos lo han hecho creer y por eso es que hay mucha gente que vive desde el anhelo, ¿ves? No tiene pareja y se siente incompleta porque le vendieron el cuento de pero todavía tú sigues soltero, soltera. Hay algo malo contigo. Todos los demás están casados y tú no encuentras tu otra mitad. Y tú tienes que decir ¿qué otra mitad? Si yo estoy completo y tú estás completa. ¡Ah! Qué lindo que llegue alguien con una frecuencia vibracional atractiva que te complemente que te haga reír más de lo que ya tú eres capaz de reír sola que te haga ver la vida de un mejor color de lo que ya tú eres capaz de procesar la vida sola o solo. Ese complemento es muy bonito porque nosotros somos seres sociales. Sin embargo, hay personas que escogen estar bien solas en vez de el anhelo de estar acompañadas aunque sean mal acompañadas. Y yo respeto mucho a esa gente que escoge estar sola porque dice yo estoy bien. Nosotros me ven mal pero yo estoy bien. Está muy bien. Entonces, todo este libro incluyendo la rueda de la vida que la van a hacer cuando el libro comienza que es un ejercicio de auto-coaching lo que les va a dar es autoconocimiento, auto-integración del ser. ¿Y saben cuál es el gran beneficio de eso? Ser más felices. Y vamos a hacer un ejercicio entre ustedes en este momento. Pónganse de pie por favor. Dejen sus libritos en las sillas. Busquen unos ojos. Busquen unos ojos con quien no llegaron a esta librería. A ese otro extraordinario ser humano ¿estás estreñido? ¿estás estreñida? ¿estás constipado, constipada? ¿eh? Y escucha la respuesta de esa persona. A ver. ¿Estás estreñido, estreñida? ¿estás estreñida? Segunda pregunta. ¿Cómo te puedo ayudar a evacuar? ¿Cómo te puedo ayudar a evacuar? Muy bien. ¿Saben lo lindo? Lo lindo es que veo a todo el mundo riéndose. Y se ve a un ser humano cuando no fluye en su caminar como camina con pesar. ¿Cómo es como que? Y veo a otro ser humano cuando camina con liviandad del ser que tú dices que tú dices esta persona es como que camina y no tiene ni peso de gravedad decir algo que es un poco duro de decir y complejo que no es agradable eso es basura que te sigues tragando lo que hay que decir hay que decirlo de una forma amorosa no brutal pero honesta amorosa porque es basura que nos quita paz que nos quita liviandad que nos quita fluir energía vital y que somos nosotros energía la energía condiciona la materia si tu energía como dijo Albert Einstein que es parte del libro no está limpia no vibra en pureza en una alta frecuencia y tu energía baja tus células reciben esa desarmonía de la vibración baja de tu energía y por lo tanto empiezan a ponerse tamásicas que es un término en la medicina yurvédica para hablar de algo que está denso que no es ligero que no vibra alto entonces salud no es ausencia de enfermedades salud es armonía paz encontrar equilibrio serenidad y armonía cuando usted sienta que en su corazón no hay paz no tiene que ir al médico para saber que algo va a andar mal pronto usted ya lo puede anticipar porque si en su corazón no hay paz todo lo que rodea este cuerpo va a empezar a sufrir la maquinaria sale de ahí a ese ser humano que aunque hicieron el ejercicio mirenle a los ojos y díganle díganle luces mejor en persona que en tu perfil de instagram eso es y ahora le pueden dar un abrazo a esa persona un abrazo bien sentido por favor bien sentido no diplomático eso es quiero enseñarles quiero enseñarles quiero enseñarles un pequeñísimo ejercicio que es este que acabo de hacer pero para que ustedes lo hagan el de las tres S porque en cualquier momento que tú te sientas mal que veas que algo está no fluyendo en tu vida o alrededor de ti quita el piloto automático de tu pensar y de tu sentir toma control de tus pulmones somos una de las pocas especies vivas que pueden hacer eso interrumpir el flujo reactivo de la respiración para diseñarlo a nuestro gusto entonces la respiración para moldear un estado de armonía tiene pocos requisitos el primero que tu inhalación sea larga y tu exhalación aún más larga ¿se entendió? inhalación larga sentir inhalamos lleno el abdomen de aire cero vanidad tiene que crecer el globito porque si no no hay aire soltar ahhh dosifico el aire a través de la boca entreabierta y hago ese sonido de ahhh es el suspiro de alivio que nosotros hacemos de manera involuntaria cuando por ejemplo se nos perdieron las llaves del auto y alguien las encuentra y te dice perdiste las llaves aquí están ahhh pero imagínense la reacción cuando es el celular el móvil este es tu móvil ahhh entonces si tu energía es más importante que tu intelecto las palabras no son tan importantes como la expresión tuya y la energía con que la dices entonces por favor vamos a hacerlo de mejor manera volteese ese ser humano y dile eres un éxito ahora demostrarnos que nosotros tenemos más poder con la intención y el decreto y la fuerza de nuestros pensamientos que se convierten en cosas se materializan y les explico por la mecánica cuántica o la física cuántica el razonamiento un primer pensamiento una idea que yo tengo cuando es débil porque es incipiente es como una chispa de luz y todavía no tiene mucha carga me hace mucho bien pero tampoco mucho daño ahora si yo me engancho en el pensamiento en esa pequeña chispa y lagrando la luz y el poder de ese pensamiento en caso de que sea positivo va a crecer y se va a materializar eso que tú estás dándole forma con el pensamiento cuál es la forma que convierte un pensamiento en materia en cuanto tú sientes algo con relación a ese pensamiento porque tú sentir son hormonas y las hormonas se pueden medir en tu sangre ya no son cosas etéreas yo te saco sangre a ti en un análisis en el momento en el que tú tienes rabia y se puede ver la sangre con rabia porque la rabia tiene cortisol adrenalina ¿ves? yo te puedo hacer un examen de sangre a ti cuando estás pensando en algo bonito elevado en un momento de gratitud y gozo y vamos a ver cómo tu sangre tiene hormonas como oxitoxina serotonina que son hormonas tonificantes entonces los pensamientos se materializan toman forma a través de tu sentir y las hormonas que acompañan ese sentir entonces fíjense el ejercicio cómo es ay gracias tomen sus manitos y pónganlas para que no haya trampa las dos con la línea esta que divide acá la mano de la muñeca tenemos una línea bastante notable y tú las unes las dos líneas y las pones así y vas a ver cuál de tus dos manos en este momento es un poquito más grande que la otra porque los dedos van a ser un poquitín más grandes sobre todo el dedo del centro ya descubrieron cuál es en mi caso hoy por alguna razón me ha crecido bastante la derecha entonces tengo la izquierda más pequeña ¿ya identificaron la suya? sí ok tomen la más pequeña olvídense de la grande miren la más pequeña ok la tienen acá es esta en mi caso es la izquierda y usted va a intencionar con toda su convicción fe y certeza que va a hacer crecer esa mano y le vas a decir crece 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 no les escucho crece 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 ok vuelvan a colocar en la misma rayita y observen a ver que pasó ¿eh? ¿le creció un poquitito la otra? muy bien entonces obviamente cuando tú haces esto y compruebas gracias que ¿cómo puedo hacer crecer una mano? con mi intención señores y señoras esto Masaru Emoto un científico japonés hace años descubrió el poder de la intención incluso con el agua como las partículas de agua cuando un ser humano a un frasco con agua le dice te amo te amo te amo te amo el agua se vuelve armoniosa que parece ni moléculas de copos de nieve y como a ese mismo tipo de agua sacada del mismo origen tú le dices te odio te odio te odio te odio te odio y las partículas de agua toman una forma totalmente antagonista poco armoniosa entonces ya él lo descubrió con el agua que somos nosotros en la mayoría de nuestro cuerpo agua sangre líquido somos agua como no vamos a incluir con nuestras palabras y el decreto nuestra materia orgánica si ya se supo que lo podemos hacer con el agua pero no solo con el agua luego se han hecho experimentos con niños y arroz arroz cocido y se le ha pedido a niños que por una semana el mismo arroz cocido de la misma olla pero puesto en dos frascos diferentes y a un grupo de niños se le dice usted dígale te amo te amo al arroz por una semana y a los otros se les dijo díganle todas las groserías y las cosas más feas que ustedes quieran este arroz ese arroz a la semana putrefacto totalmente ya podrido este a la semana en las mismas condiciones de temperatura todavía casi intacto porque el amor engendra maravilla